Chicos, hago este video con introducción porque realmente necesito de sus likes Chicos, por favor, para seguir publicando esta serie así como otras Llámese Digimon, llámese Yu-Gi-Oh! Tal vez más adelante Dragon Ball, tal vez más adelante Medavoc, Supercampeones Todo lo que se pueda subir, porque recuerden que no todo nos va a permitir YouTube Pero todo lo que se pueda subir, necesito su apoyo con sus likes Los likes activan el algoritmo de YouTube para que más gente nos vea Más gente nos recomiende, al igual que sus comentarios, pero más sus likes Ya que hay un ratio que mide vistas con likes y así empieza a recomendarnos Al ver que la gente apoya positivamente este tipo de contenido Así que sin nada más que decirle chicos, gracias por vernos Y nada, espero estén disfrutando de la serie tanto como yo Así que vamos a ver el video y los dejo ¿Por qué no? Si es un caballero ¿Qué te pasa? Tienes razón, ¿y cómo estás Mokuba? ¿Tienes ganas de irte de esta isla? No me iré sin seto, ¿dónde está mi hermano? En alguna parte del castillo, lo encontraremos, apuesto a que sabe que estás a salvo Debo encontrar a Mokuba ¿Yugi? ¿Joy? ¿Croket? Por su enfermedad el señor Pegasus no podrá asistir Yo creo que es una excusa para evitar pagar los premios ¡Ay, ay, ay! ¡Salta acá! Todos los premios Nunca pensé que defendería Pegasus, pero en serio, Pegasus es un tipazo como personaje No se pagarán Yugi ya recibió su recompensa de librar a las tres almas Pero... Además está esto ¿Qué es? Una carta llamada Lazos de Amistad Es la única en su clase, pintada a mano por Pegasus mismo Me dijeron que se la entregara personalmente a Yugi Moto Oficialmente ya es rey de los juegos Esto contiene un cheque del dinero del premio ganado por Yugi en su duelo con Joey William Es todo tuyo, Joey ¿Cómo lo prometí? Él es el mejor, Yugi Tres millones de dólares, Joey Para la operación de tu hermanita Sí Ya que va a costar tres millones una operación también Pero ahora puedo salvarla de quedarse ciega Qué bueno Ahora, les pido que se bache Yugi, acabo de darme cuenta de que si el alma de Mokuba regresó, entonces tal vez... Sí Significa que el abuelo está recuperándose No puede esperar a sacarlo del hospital Y a Kaiba lo dejaron ahí Yugi, me salvaste ¡Zeto! ¡Hermano! ¡Zeto! ¡Soy yo, Mokuba! ¿Dónde estás? El castillo es enorme, Kaiba Puede estar en cualquier... ¡Es él! Las entradas mágicas de Kaiba ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué bueno que estás aquí! Está bien Por favor, no se pongan sentimentales Es que eso no lo soporto Hermano, no sabía que te había pasado Pero jamás dejé de pensar en ti Lo sé Habría arriesgado cualquier cosa por salvarte, Mokuba Yugi me dijo que arriesgaste mucho Y ahora estamos juntos de nuevo, Zeto ¿Qué es lo que dices, hermanito? ¿Estás listo para volver a casa a donde pertenecemos? Por supuesto Gracias, Yugi Gracias por salvar el alma de mi hermano Mokuba Él es todo para mí ¿Cómo podía no hacerlo? Muchas gracias, Yugi Pero por las circunstancias Nuestro último duelo no fue concluyente Sí, eso es cierto Un día volveremos a vernos en la arena Para decidir cuál de nosotros es realmente el mejor duelista Y uno de los dos se alejará con orgullo A ver, a ver, vamos por partes Kaibar te ha ganado dos veces Ya no vuelvas, hijito Mi helicóptero Mi helicóptero Mi helicóptero Mi rey Y a mí me alegra llamarte mi amigo Bien, porque estoy orgulloso de serlo Para hoy, mi rey, príncipe Acabo de recordar algo Todos los barcos se fueron ¿Cómo nos iremos de esta isla? Tenemos que aprovechar el momento ahora ¡Vámonos! ¡Y a nosotros también! Yugi tiene el campeonato Yo y el dinero Pero yo tengo el verdadero premio El ojo del milenio Y pronto También tendré el rompecab... Estaba a curar de una cara de enfermo Es el milenio de Yugi ¿Qué pasa, Yugi? ¿No te sorprende verme despierto y sano? ¿Abuelo? ¡Abuelito! ¿Estás bien? Sí, muchacho Parece la escena de Heidi Con su abuelito Te extrañé mucho ¿Nos vamos a casa? Me salvaste y te convertiste en campeón Del reino de los duelos, Yugi No lo hice Yo solo, abuelito Mis amigos me ayudaron Es cierto Todos participamos Pero no pudo haberlo logrado sin mí Pues obviamente mejoraste Desde la última vez que te vi, Joy No tanto ¡Chai, mucho! Abuelito, tal vez debas ir a casa a descansar Acabas de salir del hospital, ¿no? No seas exagerado, Yugi Me siento genial Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Abuelito! ¿Está bien, señor Moto? Solo algo enmohecido es todo ¡Oigan! Ay, qué buena Tengo algo que decirles No digo nada porque también estoy mal de la espalda Es decir, si son quienes creo que son ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Alguien la conoce? Ni en pelé, perra ¿Hola? Dígame, ¿su nombre es Solo Monmoto? Así es Y dime, ¿tú quién eres? ¿De quién soy yo? Pues soy Rebeca Y acabo de llegar a la ciudad Y estaba esperando que se presentara Y sepa que no es bueno hacer esperar a una dama ¿Una dama? ¡Así es! ¿Acaso dices que no soy una dama, Bobo? Un momento ¿Qué hace una pequeña como tú viajando sola? Además, es peligroso Ah, sí Puede cuidarme sola Y si no, tengo a Teddy para protegerme ¿No es así, Teddy? Está loca Habla con el oso Rebeca, espera ¿Qué es lo que quieres exactamente de mí? ¡Mi gata! ¿Qué estás diciendo? Tiene mi dragón blanco de ojos azules ¡Debe devolvérmela! Escuche, ¿oyó lo que dije? ¡Quiero a mi dragón oje azul ahora! Hay un ligero problema ¿Aguanta qué? El dragón blanco oje azul es una carta poderosa y ultra rara Que debe estar en la baraja de un verdadero campeón Yo, Rebeca, soy una campeona He viajado por el mundo y he vencido a muchos duelistas en su ausencia ¡No es así! Ya, pero explícame por qué te pertenece a ti ¿Teddy? ¿Has vencido buenos duelistas en todo el mundo? Sí, me atrevo a decir que soy la duelista número uno en América ¿No eres algo joven? Tengo ocho años Sí, pulgadas de altura No deberías decir que soy la duelista número uno en América No deberías decir mentiras, niñita Un momento Tal vez sí sea cierto Recuerdo haber leído algo, un artículo justo antes de marcharnos para el reino de los duelistas Sobre un prodigio del duelo de monstruos ¿Era una gran sensación? ¿Estás tratando de decirnos que esta mocosa es campeona nacional? Por favor, Yugi No lo puedo creer ¿Qué deseas? ¿Estás dudando de mis habilidades, amigo? Oye, no me des tu labia, también tengo habilidades, según el torneo del reino de los duelos Es cierto, pero por otro lado, tal vez no sabes deletrar habilidades ¿Qué te pasa? Se supone que debes estar de mi lado Hoy sé todo al respecto Primer lugar en el reino de duelos para Yugi Moto Y segundo para Joy Wheeler ¿Pero a quién le importa el segundo? ¿Sólo importa el primer lugar? ¿Me siento? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a mostrar quién importa! Sin embargo, hay una regla en el marketing donde te dicen No siempre ser el primero es ser el mejor Me confundes ¿Por qué crees que tu campeonato te da derecho a mi carta del dragón blanco oji azul? Efectivamente ¿Por qué? No lo creo, la carta del dragón blanco debe ser mía porque usted me la robó Oye, un momento, eso no es verdad Porque mi abuelito jamás robaría algo Pues hay solo cuatro cartas de dragones blancos en el mundo Kaiba tiene tres y la mía desapareció ¿Qué te ocurre, niña? No dices nada coherente Esa carta del dragón blanco oji azul es mía Y si no me la devuelve, demando el derecho de batirme por ella Rebeca, es que tú no entiendes Ay, claro que sí Tu abuelo... Explícanos, Pejita No está asustado, teme batirse conmigo No, 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 él no tiene miedo de pelear, Rebeca Es que esa carta, pues... Bueno... ¡Ya oí suficientes excusas! ¡Peleé conmigo anciano ahora! Escuche, Solomón Moto Si gano este duelo, me devolveré el dragón blanco oji azul ¿Qué se necesita para entrar en tu duro cerebrito? ¡A la arena! ¡Me lo comeré vivo! ¡Ay, qué fue! Cada día hay más enfermos que fue ¡Miren! ¡Es... ¡Es un ojo azul! ¡Es de verdad! ¡Es un estatus! ¡Kaivalandia! Sé que Kaiba debe... Debe tener dinero, pero... ¡Gane de nuevo! ¡Me fascina Kaivalandia, hermana! ¿Podrías ayudarnos, Mokuba? Me pides mucho, Yugi Sabes que las arenas de duelo de Kaivalandia Están reservadas hace tres meses Pero bueno, nos has ayudado mucho Muchísimas gracias ¡Bien! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a iniciar el duelo! ¿No sería más fácil que le fabriquen un... Ojos azules para ella y punto? Sí, ellos son los que fabrican las cartas ¡Linda arena! Aunque algo pequeña O Pegasus ¿O no? Bien, señor Moto ¿Listo para pelear? Ustedes que son más fans que yo Pues incluso que yo no me acuerdo Muchas cosas No me acuerdo de la chica ¿Quién fabrica las cartas? O sea... Por ejemplo, si quieren hacer un ojos azules ¿La dibuja Pegasus Y se la da a Kaiba Y le dice fabrica ¿Haz una copia? Me gustaría saber Si alguien sabe la respuesta Lo fijo en los comentarios La decisión mucho es va a ser difícil Tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Vamos a pelear? ¿O vamos a dormir una siesta, anciano? Él no puede pelear ahora Yo voy a enfrentarte Yugi El abuelo acaba de salir justo hoy del hospital No está en condiciones de pelear contigo, Rebeca Muy bien Esto está aún mejor Rebeca la campeona nacional contra Yugi Moto Ganador del reino de los duelos en una lucha de titanes Pero claro Es el ordinario Yugi contra la genio de mí No tiene oportunidad de ganar ¿O sí, Teddy? No, ninguna Ay, pero que nana No sé si es obstinada o está completamente loca Tal vez ambas cosas Ustedes vean desde aquí Ten mucho cuidado, Yugi Es muy extraña Pero astuta Solo espero que este capítulo dure solamente un capítulo Esta pelea No sé qué le pueden sacar de bueno a Rebeca Oye, Yugi ¿Seguro que quieres continuar? Seguro Muy bien Pero sería más fácil que solo me dieras el dragón blanco de ojos azules Pelearás contra un genio Ay, Teddy ¿No es cierto? Sí, sí Eres un genio, Rebeca Ahora, manos a la obra ¿Quién rayos es esta jovencita? ¿Y por qué cree que le robé su dragón blanco y azul? Es tu turno No debió haberle preguntado antes Mi primer rayante jugaba La bruja de la selva negra en modo de ataque Y es Veamos para qué sirves, gran bruja Una apertura muy poco usual ¿Qué pretende? La bruja de la selva no es una carta tan fuerte ¿Por qué la jugaría? Su efecto Llénse lentamente, Teddy ¿Crees que tirará su carta? Voy a jugar, Rebeca El guardia celta En modo de ataque ¡Guardia celta, ataca a la bruja! Olvida a tu bruja de la selva negra ¡Ah! Ese malvado de Yugi Envió a mi bruja al cementerio ¡Ay, qué debo hacer! ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¡Ay, gracias! Si la bruja de la selva negra va al cementerio Puedo elegir otra carta de mi baraja ¡Una carta! Un monstruo con 1500 puntos de defensa Y puedo revolver las cartas de nuevo ¡Wii! ¡Gracias, Teddy! ¿Eh? ¿Ya casi terminas? ¿Por qué estoy esperándote? Mi oído me duele Oye, no me distraigas cuando pienso ¿Qué sigue? Decisiones, decisiones, decisiones Esa chica puede volverte loca fácilmente ¡Sí, en serio! ¡Ay, creo que estoy atorada! Me estresa un poquito la niña ¡Aquí vamos! ¡Tiro a Zangan en modo de ataque! Yo pensé que era curivo con dos ojos más ¡Ay, es precioso, ¿verdad? No por mucho tiempo Puedes despedirte de Zangan ¡Guardia selta! ¡Ataca! ¡Ay! ¡El guardia selta envió a mi pobre Zangan al cementerio! ¡Eres malo! ¡Ay, por favor! ¡No soy malo! ¡Solamente soy malo! ¡Estoy jugando! ¿Oíste eso, Teddy? ¡El malo de Yugi está gritándome! ¡Y no estoy gritándote! ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Aún no hemos perdido, Teddy? Si Zangan va al cementerio ¡Puedo sacar a un nuevo monstruo! ¡Ajá! ¡Ay, ya te entendí! No lo sé Esa chica es rara Los genios siempre son excéntricos, ¿o no? ¡Por favor, amigos! Porque por algo es la campeona nacional, ¿no? Estar bromeando, esa niña no es un genio ¡Es una loca! La estrategia de un monstruo de 1500 de defensa Ahora va a invocar a otro monstruo Tal vez una polimerización De repente se ha vuelto más seria Tiro una carta mágica Atributo a los perdidos Me permite tirar una carta de mi propia mano Y a cambio puedo acabar con uno de los monstruos De mi oponente del campo ¡Hm! ¡Sólo observa! Y le va a quitar todos los puntos de vida ¿De vida? ¡Adiósito al guardia celta! ¡Y para terminar tiro una carta más en modo de defensa! Debe ser la de 1500 de defensa que dijo ¡Ay! Ahora las cosas se ponen interesantes, Yugi ¡No lo olvides! ¡El dragón blanco y azul volverá a ser mío! ¿Acaso estoy alucinando o tiene una personalidad totalmente diferente? ¡Ah, ah! Es más astuta de lo que creímos ¡Cuidado con ella, Yugi! ¡Sí! Tea tiene razón Esa actitud de niña es fingida Rebeca es una gran revista ¿Estás lista, Rebeca? ¡Ataco con convoca al cráneo! ¡Grave error, Yugi! ¡La carta que miré era el escudo del milenio! ¿Escudo del milenio? Tiene 3000 puntos de defensa Y tu calavera solo 2500 puntos de ataque ¡Ah! ¡Pierdes 500 puntos de ataque! ¡Qué buena carta! 3000 de defensa, por ejemplo ¡Wiii! ¡Yugi tiene 500 puntos menos! Después de todo, esa niña juega muy bien Alguien la entrenó muy bien He visto esa carta antes Con su sorprendente poder de defensa ¡Ya recuerdo! Se llama escudo del milenio Es interesante, ¿no crees? ¡Claro que sí! Tu defensa ahora es impenetrable, profesor Hawkins ¿Arthur? Llámame Arthur Fue en una excavación arqueológica En Egipto hace tantos años Que casi lo había olvidado Pero casi carta por carta Mi amigo el profesor Hawkins y yo Jugamos el mismo duelo ¿Y por qué te sorprende tanto que ganara ahora? Te dije que era una niña prodigio Este duelo ha sido fácil hasta ahora Acábalo, Rebeca ¡Claro, Teddy! Tiro una carta mágica ¡Sortija de magnetismo! ¿Y por qué jugará esa? Si la combina con el escudo del milenio Debilita el sorprendente poder de defensa del escudo ¡Ay, pobre Yuki! Está confundido, Teddy ¿Qué va a hacer? Nada, Rebeca Voy a pasar... Ah, cuando tú atacas Alguien con mayor defensa No se destruye tu monstruo Solamente afeita tus puntos de vida Interesante Ajá Tomará una actitud de reflexión Bueno, si no puedes pensar en una jugada Yo sí Soldado de cañón en modo de ataque ¡Mucho cuidado, Yugi! Si luego sacrifica un monstruo Puede dirigir el ataque del soldado cañón Directamente hacia los puntos de vida de Yugi Sí, pero jamás tendrá oportunidad Porque con boca al cráneo Acabará con el soldado cañón Eso espero Si no, ese soldado causará mucho daño Convoca a la calavera Ataca al soldado cañón Bueno, debería llamar a Yami O al faraón para que ayude, ¿no? ¡Con relápagos! Desperdicias de energía Mira qué pasa con su ataque El magnetismo, pues La sortija de magnetismo dirige todos sus ataques a mi escudo del milenio Mientras la sortija de magnetismo esté en juego Mis monstruos están a salvo porque solo atacarás a mi escudo del milenio Y tiene un poder de defensa de 2.500 Estamos a la par El poder de ataque de con boca al cráneo es igual al poder de defensa del escudo del milenio Debo penetrar ese escudo para poder ganar Estás divirtiéndote de... Bueno ¿Sí? Bien Porque este duelo se pondrá mejor ahora Ah, y es el espíritu de las sombras Me servirá mucho un poco más tarde Pero por ahora Convoquemos otro ataque de la bruja de la selva negra En modo de ataque Ese creo que tiene un poder Una fusión que llega a 3.000 de ataque, creo, ¿no? ¡Hasta luego, bruja! Te uso como sacrificio para que mi soldado cañón Pueda dirigir todo su poder hacia los puntos de vida de Yugi ¡Soldado cañón tienes energía! ¡Ahora acabo con Yugi! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Eso te redujo puntos! ¡400 para ser exactos! ¡Y ahora puedo sacar otra carta! Es muy buena Debió aprender a batirse con alguien tan bueno como usted Joy, puede que tengas razón Yo pensé que iba a durar un capítulo Pero realmente la niña es muy buena Y tiene cartas que a nosotros nos debe gustar mucho A mí me enseñó a alguien mucho más talentoso que Moto Mi abuelo era el mejor duelista Sí, claro Por eso perdió ¿Tu abuelo dices? ¿Es cierto lo que sospecho, Rebeca? ¿Cómo te apellidas? Tardo mucho en preguntar Sí, me llamo Rebeca Hopkins Y mi abuelo es el profesor Arthur Hopkins El hombre a quien le robó su dragón blanco y azul Y cuya amistad traicionó ¡Está loca! Completamente Estás en un error, Rebeca Mi abuelito jamás traicionaría a un amigo ¡Eso es lo que crees! ¡Pero tu abuelo es un ladrón, Yugi! Abuelos vemos Le robó a mi abuelo su dragón blanco y azul ¡Esta historia continuará! Abuelos vemos, barbas no sabemos Así que estoy interesado por ver el siguiente capítulo Tal vez voy a desayunar y regreso a verlo Así que aprovechando el domingo Para avanzar unos capítulos Porque mañana no se va a poder Chicos, su like es muy importante Por favor, agradecería mucho Así que gracias, gracias, gracias por vernos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!